Hola amigos, yo soy Lucy y esto es Tenebris. Hoy voy a hablarte de un libro cuyo centro es una criatura fantástica peruana de nuestra selva. Estoy hablando de la lamparilla. Se dice que es un ser espectral que habita en los lugares más inhóspitos de nuestros bosques tropicales y sobre todo sale a pasear por las noches. Su característica principal es emitir un fulgor tan intenso que es capaz de quemar a las personas con las que se topa. Así que si te gusta toda esta temática de seres extraños y mitología peruana, pues tienes que leer este libro. Este se llama Lamparilla. Está publicado por la editorial Trazos Editores. Es una editorial del departamento de San Martín. Y pues recopila aproximadamente 14 cuentos, cuyo centro, como dije, es la Lamparilla. Así que si quieres conocer algunas experiencias paranormales que los autores nos presentan a través de estos personajes, pues continúa viendo esta reseña. Bueno, como mencioné, son 14 cuentos los compilados en este libro. Al parecer se trata de una antología cuyo origen fue un concurso de cuentos, porque los tres primeros tienen la nomenclatura de ser primer puesto, segundo y tercer puesto correspondientemente y los demás tienen la aclaración de ser cuentos finalistas y los dos últimos son cuentos de autores invitados para ser parte de este libro. Como son 14 relatos, solamente te voy a presentar tres de ellos que se ubican en los primeros lugares. El primero de ellos es Lamparilla, una gélida noche de Fortunato Mesa. Esta historia nos habla de dos personajes, que es Manuel y Ashuko, quienes deciden ir a una trocha, un lugar un poco alejado de la ciudad, del pueblito donde ellos viven, para pescar. Se dice que para ingresar a zonas vírgenes de nuestra selva, se tiene que realizar un pago a la tierra antes de introducirse y aprovecharse de los recursos de la naturaleza. Si no se realiza esto, hay graves consecuencias y esto es lo que le sucede a estos dos hombres. Durante la pesca, los hombres se dan cuenta de que su actividad no está siendo efectiva y alguien posiblemente los está boicoteando. La situación empeora cuando se dan cuenta que una lucecita empieza a acercarse hacia ellos y cada vez es más grande. El lugar se torna frío y oscuro y ahí se dan cuenta que la Lamparilla es quien está detrás de todo esto. El segundo cuento es La Lamparilla de Ritzer Paul Grandes. Este relato nos cuenta la historia de Félix y de cómo él se enamora de Laurita, que es su pareja. Cuenta cómo se inició esta relación amorosa, pero cómo lamentablemente pierde su amor a causa de una infidelidad. La mujer se separa de él y huye del hogar y él trata de como sea buscarla. Después está desaparecida o puede que se haya fugado a vivir con otro hombre con dinero. Son varios los rumores que escucha Félix, pero él como sea tratará de dar con su paradero. Al encontrar por fin una pista, él llega al lugar donde se dice que está Laura, pero se topará con la Lamparilla. Este ser lo asustará de tal manera que tiene que leer el cuento para saber si muere, se salva y logra recuperar el amor de Laurita. El tercer cuento es La Luz en el Vacío de Frank Alexander Torres. Esta historia es curiosa porque mezcla, digamos, inserta diversos seres como, aparte de la Lamparilla, también tenemos a una sirena y a un ente fantasmal. El relato cuenta la historia familiar de una viejecita que les cuenta a sus nietos una experiencia familiar muy importante. Cuenta que su padre, Diógenes, era un hombre valiente que fue en busca de un brujo que vivía en lo más alejado del pueblito. Este brujo tenía conocimiento de cierta información respecto a una ciudadela perdida de los incas. Se decía que tenía oro y grandes riquezas, pero al ser un brujo el pueblo le tenía cierto respeto y no todos se atrevían a ir hacia el lugar. Pero Diógenes durante su juventud se armará de valor y tratará de ir hacia la casa del brujo. En el camino se encontrará con ciertas criaturas, como ya había mencionado, y finalmente llegará a su destino. Ahí se dará cuenta que este brujo pues no está tan aislado, sino que está acompañado de tres bellas hijas, especialmente de la pequeña Lita, de quien se enamora perdidamente. Diógenes le pide al brujo que le comparta ciertos conocimientos y lo entreñe. Y en todo este tiempo pues él trata también de hacer contacto con Lita, hasta un punto en que decide enfugarse del hogar. Esto a día le costará caro a Diógenes, pues una maldición perseguirá a todos sus descendientes. Y bueno, algunos aspectos positivos y negativos que tienes que saber es que, en primer lugar, entre los positivos, me parece chévere desde la idea inicial del libro, ¿no? De hacer un concurso al parecer y fomentar la escritura de relatos en base a ciertos seres fantásticos de nuestra cultura peruana. Cada uno de los relatos pues está hecho en un estilo diferente por cada autor, pero lo genial es que todos, cada uno de ellos, te logra transportar a estos parajes hermosos que hay en la selva. Y no solamente por el empleo del lenguaje cotidiano de allá, sino por la descripción de todos los ambientes. Así mismo, tienes que saber que todos los ejemplares de trazos editores tienen una carátula muy particular y es que son pinturas de artistas plásticos también de allá. Y entre los aspectos negativos, como dije, hay algunos cuentos que son mejores que otros. Hay algunos que son cortitos, otros son un poquito más extensos. Y al ser una antología, pues se combinan diferentes estilos, diferentes formas de narración. Y por ahí hay algunos que tal vez necesitan ser mejorados. Sin embargo, la mayoría de ellos sí son chéveres para insertarse de alguna forma en esta parte del terror mitológico que tenemos aquí. Así que pues, es una antología para pasar un buen rato, asustarse también y conocer un poquito de personajes que no usualmente solemos escuchar. Y bueno, si estás pensando en conseguir este libro, como dije, es de trazos editores. Es una editorial de San Martín. Pero, por ejemplo, yo conseguí este libro en la feria La Independiente y sé que están presentes en diversas ferias alrededor del Perú. Pero aquí en Lima, pues sí tendrías que esperar a La Independiente. Pero igual te voy a dejar el contacto en Facebook para ver si hacen envíos. Lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y bueno amigos, eso es todo. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, tengo Goodreads, también tengo Blog. No te olvides de suscribirte a este canal. Si tienes algún comentario, alguna recomendación, no te olvides dejarla en los comentarios. Nos vemos hasta un próximo video.